Que hace aquí, que hace aquí el Hidalgo fuerte, que ha dado a ese molleto desvaliente, que se advierte, que se advierte que la muerte no triunfó en su vida con su muerte, con su muerte. Y hace aquí, y hace aquí, tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantado y el pago en el mundo, en tan coyuntura que acredito su ventura, morir muerto y vivir loco, loco. Que hace aquí, que hace aquí el Hidalgo fuerte, que ha dado a ese molleto desvaliente, que se advierte, que se advierte que la muerte no triunfó en su vida con su muerte, con su muerte. Que hace aquí, que hace aquí el Hidalgo fuerte, que se advierte, que hace aquí el Hidalgo fuerte, que ha dado a ese molleto desvaliente, que se advierte, que ha dado a ese molleto desvaliente, que se advierte que la muerte no triunfó en su vida, con su muerte.